Pero porque mire, mi hijo tuvo un accidente en la calle Godoy y Galarza, el 9 de marzo. Y bueno, hasta ahora no sabemos nada cómo fue el accidente. Por eso estamos acá, para que la gente se rime, porque queremos testigos para saber cómo fue este accidente. Porque hasta ahora no sabemos nada cómo fue el accidente. Hay muchos comentarios que fue de una manera u de otra y no sabemos hasta ahora nada por qué, cómo fue el accidente. Porque muchos dicen que el hijo estaba parado en Godoy, entró a Saturno a pagar unas boletas que tenía que pagar. Y él dice que no se había movido de su moto, según la gente. Y bueno, vino el camión, un camión repartidor, y lo pasó a llevar como estaba él ahí. Hasta ahora no sabemos nada si fue así o no fue. Lo llamo a la respectiva de este hombre que atropelló al hijo. Que por favor, él sabe muy bien cómo fue el accidente. Porque él ha comentado por ahí en lugares cerca, que según él mismo dice que se mandó una macana, atropelló un pibe que estaba parado en la moto. Y ese pibe era mi hijo. Sabemos que hay justicia, bueno, queremos justicia por mi hijo. Porque no puede ser un chico de 28 años lleno de vida que haya caído bajo la rueda de un camión. No es justo. Para nosotros, uno como madre, como padre, sus hermanos, no encontramos consuelo. Y no vamos a encontrar consuelo, aunque esa persona vaya a la cárcel. Pero queremos justicia. Porque llegamos a nuestras casas y quizás estamos en la calle, andamos bien, pero llegamos a nuestras casas y es todo un calvario. El pensar que él está bajo tierra y la otra persona está libre, como si nada.